Tengo 80 años. ¿De dónde sos? De la Calera, Córdoba. ¿Cuánto hace que no tenías a los jugadores? Nunca. Nunca fui a la cancha, es la primera vez. Vinimos a ver talleres aquí. Mi esposo es de boca, perro que llora. ¿Será hincha de boca? Sí, todo bien. ¿Te vio emocionada? ¿Qué pasó con Girotti? Sí, porque le dijo, quiero darte un besito porque te vi llorar por talleres. ¿Y te dio un besito? Y le di un besito. ¿Estás celoso o no? No, jamás. De esta edad que va. Por favor. ¿La Guido lo felicitó? Sí, le digo la manito, Guido, dame la mano. Dale la manito. No, ya no me va la mano. Escuchá, Guido, es la primera vez que me vine a ver a talleres con 80 años. Ah, bueno, bueno. Culpa del señor que no lo hace. Yo tengo 85 años. Bueno, gracias por la mano. Muchas gracias. Nada más. Que yo te bendiga. Igualmente. Que anden bien. Hace 53 años que lo tengo. 53 años. Un beso también a su marido, por favor. Ay, está muy bien. Un beso también a su marido, por favor. Un beso también a su marido, por favor. Un beso también a su marido, por favor. Un beso también a su marido, por favor.